Mientras tanto en la Tierra, a las 11 de la mañana con 43 minutos del siguiente día, dos las personas se preparan para festejar el día de Halloween. Date prisa Goku, pídele unas cervezas bien muertas al Super Dragon. Muy bien, tengo todo listo. ¡Sal de ahí Shenlong y concédeme mi deseo! Y bien, ¿cuál es tu deseo? Te cumpliré cualquier deseo que me pidas. En la ocasión pasada concedí uno de sus deseos, así que ahora te dan dos. Y bien, ¿cuál es tu primer deseo? Deseo muchas cervezas para ponernos bien pedos con mis compas.